¿Estás listo para celebrar? Este mes, honraremos a todos los celebrantes de cumpleaños de octubre. Anfitrión. Octubre es un mes especial, lleno de alegría y felicidad. Es hora de unirnos y celebrar a los que nacieron este mes. Anfitrión. Ya sea que cumplas 1 o 100, este video es para ti. Enviamos nuestros más cálidos deseos a todos los que celebran los cumpleaños de octubre en todo el mundo. Anfitrión. Apaguemos las velas y pidamos un deseo. Que todos tus sueños se hagan realidad y tus días se llenen de innumerables bendiciones. Anfitrión. Los cumpleaños no se tratan sólo de recibir regalos, sino también de dar gracias. Queremos agradecerte por ser parte de nuestras vidas y por alegrar nuestros días con tu presencia. Anfitrión. Brindemos por las estrellas del cumpleaños de octubre. Que tu risa sea contagiosa y tus sonrisas sean eternas. Anfitrión. De parte de todos nosotros, le deseamos un año lleno de amor, éxito y recuerdos increíbles. Anfitrión. Gracias por ver nuestro video de celebración del cumpleaños de octubre. Si lo disfrutó, no olvide presionar el botón de suscripción a continuación para mantenerse al tanto de todas nuestras próximas celebraciones. Saludos a todos los celebrantes del cumpleaños de octubre.